Bienvenidos a TNT Sports Historias. El ambiente más bien ameno que predominó durante los primeros días del Mundial Sub-20 cambió a uno mucho más tenso, con sospechas y acusaciones cruzadas. El detonante llegó nada menos que de parte de Guatemala, cuando cayó una denuncia pública en contra del cuerpo técnico argentino. Javier Mascherano no tuvo un buen arranque en su debut al mando de la selección argentina y ahora se ha visto envuelto en una tremenda polémica que sacude a la albiceleste en pleno Mundial. Hoy te traemos escándalo en el Mundial Sub-20. Acusaciones de espionaje sacuden a Argentina. Comencemos. Argentina tuvo un debut lleno de dudas en el Mundial Sub-20. El equipo dirigido por Javier Mascherano logró un ajustado triunfo por 2 a 1 ante Uzbekistán, victoria poco convincente, que generó más de alguna crítica al DT y sus jugadores. La selección que dirige, el jefecito, debía prepararse para el próximo partido en el que enfrentaría a Guatemala y de esta manera mostrar una mejor versión tras su debut. Sin embargo, la previa del juego empezó con una polémica. Según el técnico Loredo Silva, quien es oriundo de México y logró con Guatemala el boleto para su segunda participación en una cita mundialista, están jugando sucio. En Guatemala detectaron el ingreso de un integrante de la delegación argentina luego del partido entre el seleccionado centroamericano y Nueva Zelanda, del sábado pasado en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, para tener registros tácticos de los dirigidos por el mexicano Rafael Loredo. Los argentinos me han tratado excelentemente bien. Pero una persona se preocupó porque en el momento en que había menos gente en el vestidor, alguien se metió a grabar, indicó sobre un supuesto espía, de quien asegura se llevó información valiosa para el próximo encuentro. Grabaron todas las hojas que tenemos nosotros de la charla técnica, parado defensivo y parado ofensivo. Todo lo grabó, denunció. Y profundizó sin dar nombres, FIFA se va a encargar de esto. Hay fotos y es una persona acreditada. La tenemos totalmente identificada. La dirigencia del conjunto centroamericano elevó su queja al máximo ente del fútbol. El hecho se habría producido en el interín que los jugadores y el resto del staff técnico del combinado representativo de CONCACAF salió de uno de los vestuarios del estadio para presenciar la ceremonia inaugural del torneo. No hay nada de espionaje. Todo mentira. Una persona de nuestra delegación se equivocó de vestuario al llegar al estadio y, cuando se dio cuenta, se fue y justo lo vieron salir. Ni siquiera fue con el equipo en el micro. Pero nadie sacó fotos, nadie filmó, subrayaron desde la comitiva, albiceleste. Según señalan desde Argentina AFA está al tanto de lo sucedido y reconoce el hecho, pero confirma que se trató de un error. En este contexto, desmienten que se hayan tomado imágenes y aseguran que ya realizaron el descargo correspondiente ante la FIFA para dar su versión de los hechos, indagaron. Déjanos tus comentarios y no olvides darle like a este video y seguirnos para estar al tanto de más historias y curiosidades del mundo del fútbol. No olvides compartir este video con tus amigos. Esto fue TNT Sports Historias.